El Music Sabes que soy un malandro wey Namás al tiro con la pinche ley Clávate la Mary Jane pero bien clavada Que no te la hayen pa' que siga la loqueada En la madrugada hasta que amanezca Pásame la yesca para que la fiesta crezca Vamos a cotorearla aquí bien chido Nadie nos saca juidos porque andamos bien prendidos En el olvido se quedaron los problemas Quema, quema toda la pinche sema Soy un malandro con tramo tumbado Porque maradear estoy más de más grado Nada me ha cambiado Sigo siendo loco Ojitos chiquitos rojos y brillosos Soy un malandro con tramo tumbado Porque maradear estoy más de más grado Nada me ha cambiado Sigo siendo loco Ojitos chiquitos rojos y brillosos Soy un pinche malandro No ande preguntando si ando con mi bando Siempre quemando Siempre pisteando Y con todas las cainas cotorreando Me gusta un chingo la marihuana La quemo toda la semana Saco el zig zag con la manzana En pura motita me gasto la lana Y muy bien sabe ya la pinche policía Que toda la pinche clica quemó la maría Todos los días Con un chingo de alegría ya sabe con todo el pinche efecto El viaje perfecto Y si me cagan el palo con toda mi clica Me la fleto malandro guerrillero Ya sabe bien puestos para los vergazos Nos quieren frenar Pero no pueden porque nunca se igualan a nuestros pasos Porque nunca se igualan a nuestros pasos Porque nunca se igualan a nuestros pasos Soy un malandro con tramo tumbado Porque maradear estoy más demagrado Nada me ha cambiado Sigo siendo loco Ojitos chiquitos rojos y brillosos Soy un malandro con tramo tumbado Porque maradear estoy más demagrado Nada me ha cambiado Sigo siendo loco Ojitos chiquitos rojos y brillosos So, 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 so So, 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 so Gracias.